Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia. Hoy estamos aquí con vosotros para haceros una revisión, presentaros la lintera del fabricante Fenix modelo CL05 o Lip Light. Si queréis conocerla, quedaros con nosotros a ver el vídeo. Bueno chicos, pues aquí la tenemos, la linterna del fabricante Fenix modelo CL05 Lip Light. Una linterna como bien nos dice el fabricante, pues pensada para EDCs, lo que sueles llevar a diario, el everyday carry. Y también pues como luz de emergencia, para llevarla en tu llavero o así de servicio. Nos ha llamado la atención esta linterna del catálogo de Fenix, de hecho la hemos solicitado nosotros para poder hacer una revisión completa y procedemos a continuación. Os pondremos en pantalla las especificaciones técnicas, las podréis ver en este momento, pero igualmente las vamos a ir comentando. Tenemos ya aquí la linterna, la sacamos de su envoltorio. Y también en el interior de la caja, viene esta otra cajita pequeña en la que vamos a encontrar, pues instrucciones, la garantía de la linterna, especificaciones técnicas. Y también encontramos pues un llavero para montárselo a la linterna en la parte de atrás y encontramos una pila alcalina para hacerla funcionar. Vamos a proceder primeramente a la colocación de las pilas. Es muy sencillo, retirando esta rosca trasera. Veremos que además dispone de una junta tórica, esta junta que vemos aquí de goma, que por cierto tenemos aquí el recambio, ahí dentro. Pues esta junta tórica y ahora simplemente dentro colocar la pila. La pila como ya nos indica bien la linterna, la polaridad tiene que ser esta, la parte del positivo de la pila hacia adentro. Ahora, colocamos la pila, cerramos y ahora llevaremos hasta el tope, momento en que se encenderá la linterna. ¿Veis aquí que se ha encendido? Esa sería la potencia más baja, ahora veremos las potencias. Pues ahora es simplemente quitarle media rosca y ya la tenemos preparada. Vamos a seguir un poquito más allá y le vamos a montar también el clip que trae, el mosquetón que nos trae, para poderla enganchar de mochilas. El montaje como podéis ver es sencillo, simplemente pues pasar la anilla esta que trae, pasarla por dentro del hierro este de atrás y ya la tenemos montada, este mosquetón. Que luego lo podremos hacer servir pues para engancharlo, como ya os he dicho, pues de donde precisemos. Pero ¿por qué nos ha gustado esta linterna? Pues más allá de su diseño, de sus colores, nos ha gustado por la funcionalidad. Para comenzar, es una linterna que funciona con una sola pila, triple A, una pila que podemos encontrar con facilidad en cualquier supermercado. Además es una linterna también que la podemos sumergir hasta 2 metros en agua, resistente al agua, hasta 2 metros de inmersión. Es una linterna que alumbra también en 3 colores diferentes, nos puede alumbrar en blanco, nos puede alumbrar en rojo y nos puede alumbrar en verde. Además con varias intensidades, con modo de flash y con función SOS. Y además de todo ello, pues en el modo más económico nos ofrece 40 horas de duración. En el modo Moonlight nos da hasta 40 horas de autonomía para poder alumbrarnos en caso de emergencia. Bueno, como podéis ver, una linterna pequeña que se puede llevar ya sea bien con la anilla del llavero enganchada directamente de esta pieza metálica que lleva detrás. O que con su propio mosquetón la podemos enganchar rápidamente y tenerla como linterna de servicio. Tanto la podemos poner de las llaves, como hemos comentado, como se puede fijar, por ejemplo, de la mochila, también con su mosquetón, y tenerla siempre a mano para una necesidad. O por ejemplo, en este caso, si queremos hacer un gálibo de nuestra marcha al caminar, aquí lo veis en el modo intermitente, en rojo. Hay mucha claridad, no lo podéis ver bien, pero por ejemplo, está asegurada, no se nos va a caer ahora es cuando la podemos colocar, por ejemplo, a través de este MOLI. Y llevarla en la parte de nuestra espalda, señalizando en todo momento nuestra marcha por la noche. Como ya os hemos dicho, una linterna que nos ha llamado la atención. Vamos a ver cómo funciona el mecanismo para encenderla y apagarla, y para pasar de modo a modo. Bueno, venimos a una zona más oscura de la casa para que podáis ver su funcionamiento. Es muy simple, es toda esa base de vueltas de esta rosca de aquí, esa base de girarla. Es decir, siempre que encendamos la linterna, se nos va a encender en el modo más económico, este de aquí. Este es el MOLI, una luz que ya, por ejemplo, para iluminar una tienda de campaña, de noche, para dar esa luz de ambiente, ya lo dice la frase, MOLI, o luz de luna, sería un tono sobre para iluminar una tienda. En este modo es en el que nos ofrece 40 horas de autonomía, lo cual está muy bien. Esto incluso para lectura así de noche y tal, está muy bien. Para cambiar de modo, bueno, para sería simplemente quitar esta media rosca. Para cambiar de intensidad, sería en un principio el MOLI, si dáramos otro golpe rápido, pasaríamos ya a una potencia superior de 8 lumens, y con esto ya sería la luz con la que podríamos ver perfectamente en instancias oscuras, para iluminar toda la tienda, pero ya con claridad. La verdad es que alumbra muy bien, si os dais cuenta también hasta ahoga el foco de, oscurece el foco de la cámara. Para pasar al siguiente punto sería pues una vuelta más. Pasaríamos a la luz en rojo, una luz también pues para visión nocturna o para, más bien para señalizar nuestra posición a modo de gálibo. Otro golpe más, pasaríamos a el intermitente, ese sería que yo llevaría por ejemplo para caminar de noche por una carretera o algo en el que necesito que me vean. Pues sería esta. Pasamos al siguiente punto, la luz verde. Es una luz muy, la verdad es que es muy agradable, aunque en la cámara veo que hace un efecto raro, pero es una luz muy agradable a la vista. La luz, la luz verde. Un golpe más, tenemos el verde intermitente, pues también queremos pues marcar algo. Y en el siguiente punto encontraríamos la función SOS. Como veréis hace tres encendidos largos, ahora hará tres cortos, muy bien. Y reiniciará el ciclo, tres cortos, hará tres largos, muy bien y finalizará pues con tres cortos. ¿Para pararla? Pues media vuelta y se para la linterna. Comentaros que cada vez que la encendamos, como ya he dicho antes, recordaros que pasará a lo que es la más económica, la que menos gasta. Y luego pues simplemente es ir pasando de menú, en menú dijéramos, ¿veis? Ahora verde, verde intermitente y función SOS. Perfecto. Bueno, pues habéis visto los modos, más o menos cada uno, cómo funciona. Y ahora pues queremos hablaros de las especificaciones un poquito, pero a nivel de duración, según el modo y según el tipo de batería que utilizo. Porque puede ir con pilas alcalinas o con baterías de níquel, estas de 1,2 voltios. Vamos allá. En el modo Moonlight, pues tiene una intensidad de 0,8 lumens. Puede durar hasta 40 horas. Hablaremos de las alcalinas, principalmente. 40 horas de duración. En el modo blanco, en el alto, el de 8 lumens. Puede durar hasta 4 horas de funcionamiento. Con el LED de color rojo, son 2 lumens de intensidad. Tenemos 11 horas de autonomía. En el rojo flash, 2 lumens, igual a mínima intensidad en cualquiera de los dos modos. Y con 22 horas, justo el doble de autonomía, de duración, tiempo de batería. En el modo verde, 5 lumens. Y tenemos 10 horas 30 de duración. Dura un poquito menos en el verde que con el de color rojo. Pero es por tema del LED, modo de iluminación. Y tenemos también en el green, pero en verde, pero en flash, tenemos 5 lumens y tenemos 21 horas de duración de la batería. Luego, si recordáis, la función SOS, la función SOS, es con la potencia de 8 lumens, que es el máximo que nos ofrece en la luz blanca. Y no tenemos un cálculo de tiempo. Simplemente no ponen una barra aquí y no hay cálculo de tiempo. Comentaros que el diámetro que tiene de alcance, el campo de alcance, sería de 3,4 metros de diámetro. Desde la linterna, en el centro, un radio, un diámetro de 3,4 metros. Comentaros que tiene una clasificación para el agua, de imprimibilidad de IPX8. Y que además tiene una resistencia al impacto de un metro. Si se nos queda ahí la linterna desde un metro de altura, pues ahí vemos que no le va a pasar nada. No tiene por qué pasarle nada. Bueno, compis, pues ya hemos visto. La Fenix CL05 Lip Light. Una pequeña luz de emergencia, una luz de DC. Muy portable, muy compacta y además muy servicial. El acabado, a mi gusto, está muy bien, muy correcto. Un producto de calidad, se nota además. Y nada, ya hemos visto. Esperamos, como siempre, que el vídeo sea de ayuda. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.